No se da un mandolino que da la pasunia, que si no margaba en la cura, gente que ya no sabe a patica, cambio a la luna y que están en la campa, piense de morto no da povertad, gente que parla venuncia y pasa la luna. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánta bola? Una luna y que está cobre, vamos a causedarlo a esta luna. Con una luna bellísima, ve lo si apa ya que roba, ve la ropa, ve lo si ama. Focemos la foto a la luna. Gianchi, fa ya tienes una foto a la luna. ¿Cuánto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!